¿Qué es la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico? Estamos desarrollando por primera vez en la provincia la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico. Esta es una iniciativa que viene del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, en donde se busca en la semana tener actividades que fomenten y den a conocer lo que es el movimiento emprendedor y más puntualmente los emprendedores tecnológicos. El emprendedor tecnológico se refiere básicamente a emprendimientos donde la tecnología y el conocimiento son un ingrediente clave en la diferenciación y en el modelo de negocios de ese emprendimiento. En ese sentido, en la provincia estamos realizando actividades de la mano de la Subsecretaría de Ciencia y Técnica de la provincia con el Pueblo Tecnológico de Salto Grande de la región de acá, de Salto Grande, y la UNER. Las jornadas están dirigidas al público en general. Acá lo que se está buscando es que la gente que esté interesada en emprender se acerca, pero también al público particular. Y les cuento por qué. Las actividades que estamos armando giran en torno a los ejes de desarrollo de nuestra región, que son, va a haber actividades ligadas a la industria alimenticia, al turismo, a la foresto-industria de la mano del CDFI, a las TICs, a las empresas ligadas a emprendimientos e industrias ligadas a internet y a la tecnología, y sobre emprendedorismo en general. Por lo que están invitados todos, acérquense a la universidad. Las actividades son gratuitas y están abiertas a todo público, por lo que los invitamos a todos los que estén interesados en participar en esta semana. Y de nuevo, repetir, lo que estamos intentando hacer es generar valor, agregar valor a la producción primaria. Bueno, esto responde a una iniciativa que se viene tomando desde hace algunos años en la universidad, de fomentar el emprendedorismo entre sus alumnos. Y cuál es nuestro espíritu en ese sentido, es mostrar a los estudiantes que también se puede tener otra salida laboral, además de la profesional en una empresa o en una industria, o la investigativa o la gubernamental. Se puede generar tu propia empresa. Y en ese sentido estamos intentando dotar a los estudiantes con las herramientas necesarias para poder lograrlo. Como en toda actividad hay una metodología, nosotros estamos haciendo una metodología muy novedosa y que tiene mucho impacto, y que minimiza muchísimo el riesgo de fracaso de ese emprendimiento. Para saber más sobre los eventos se pueden entrar en Facebook a Empres Redes, que es nuestra forma de comunicar desde la universidad todo lo que es el movimiento emprendedor. Estos eventos se hacen posibles gracias a todo el esfuerzo que estamos haciendo desde la universidad, particularmente desde la OBT RedBinTechUNER, que es de donde yo dependo y de donde estamos destinando un montón de recursos para hacer posible este evento.